No montamos, listo, 3, 2, 1, Adoni, empieza tu tiempo. Ah, señores, back level, con un brazo. Vamos Adoni, ánimo, determinación, concentración. Calma, calma. Señores, un aplauso a Adoni, España, representante de Pro Barra. ¡Oh, mi no go! ¡Oh, mi no go! ¡Gracias! Un saludo ¡Con 30 segundos! ¡Córate! ¡Ánimo, Adoni! ¡Ánimo! Vamos Adoni! ¡Ánimo! Vamos Adoni! ¡Ánimo! ¡Campación! ¡Calma! ¡ño, hombre? ¡Gracias! ¡Tiempo, señores! ¡Un aplauso a Donnie de España, Pro Barra! Próximo competidor, Omar Medina. De Vinoto tiene para Donnie, excelente performance. ¡Un aplauso, señor!